La CL regresa a un estadio que trae buenos recuerdos. En nuestra última visita al Toyota Stadium, donde jugaremos este jueves, cosechamos una victoria de 3 por 0 contra Guyana. Ariel Rodríguez, Rodney Wallace y David Ramírez marcaron en ese partido en el año 2017. Pero en general a la tricolor le va bien jugando en Houston, tres días después de ese duelo ante Guyana. También por Copa Oro, empatamos a uno frente a Canadá. En el 2016 por Copa América derrotamos a Colombia 2 por 3. Y también por Copa Oro, pero en el 2015 empatamos a uno contra El Salvador. La CL ahora se alista para enfrentar a Bermudas este jueves por el segundo duelo de fase de grupos.